Quiero las cumbias, quiero las cumbias Bailen a las buenas, muchachos Hey, 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 hey Y ahora pues Vamos, vamos, vamos Todos, muchachos Qué brazo, vamos A ver, vamos, vamos Vamos, vamos Ya llegaron, papá Hey, 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 hey Y ya se descontra Y arriba, papá Y ahora con una sal Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Y ya se descontra Madre, esto es un padre Y ahora, y ahora Y se va, se va, se va, se va A ver, es que Se va, se va Hey, hey, hey Hei, hey A ver Y ahora con una salida Hable Beltán Un guapanito, maestro Celso. Lo bueno que papi compra botas nuevas esta noche. A ver, guapamo. Quién va a dar guapamo, a ver si es cierto. A ver. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Báile, 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 eh. Es el maestro Celso. Salve, güey. Suéltala, suéltala, maestro Celso. Eso, eso. Eh, 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 eh. ¿Qué ha hecho acá? ¿Qué ha hecho acá? Y así se va a ir esta noche.